En el vídeo de hoy te cuento sobre un airdrop de más de 30.000 dólares en el que todos podéis participar y que quedan pocos días para poder conseguirlo. Encima tienes la oportunidad de conseguir el Sagafon, el móvil de Solana, que ahora mismo no se puede vender, se agotó súper rápido en el momento que salió y en el mercado secundario se está vendiendo por 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Así que si esto te interesa, quédate que empezamos. El airdrop viene de la mano de la memecoin de Stoges, que está disponible en Solana y también en algunos exchanges centralizados que ahora veremos. La página web del proyecto es esta, que la tendréis abajo en la descripción y vemos que es una memecoin en toda regla. Tenemos aquí la cara de CZ, la cara de San Manfred y el proyecto está en Solana. Aquí tenemos el gráfico, el proyecto salió el 17 de mayo, aunque antes hubo una preventa a la cual cerraron 8.500 Solanas, que son más de 1.000.000 de dólares, o sea que nada mal. Ahora mismo tiene 3.000.000 de market cap y se puede comprar en DEX, en este caso en Radium. Lo podéis hacer a través del bot de Telegram, que tenéis un vídeo en mi canal de YouTube que os habló sobre este bot. Y además también se puede comprar en exchanges centralizados, como ahora mismo, por ejemplo, en BitMart. Y además se va a listar próximamente en otro exchange centralizado, que es Mexty. Y encima se va a listar mañana, estás viendo este vídeo un jueves, pues mañana a las 10 UTC, que en España son las 12 del mediodía, se va a listar en Mexty. Y por lo que tengo entendido, tienen el objetivo de listarse en otros exchanges, así que si el proyecto tira para adelante y cumplen con todo lo que tienen que cumplir, lo veremos próximamente en otros exchanges. Si bajamos en su página web, nos encontramos los tokenomics que se dividen de la siguiente manera. Un 45% a la preventa, que es la que hemos mencionado antes de los 8.500 soles. Luego un 25% a liquidez. Un 15% destinado a marketing, para dar a conocer este proyecto en las distintas comunidades de cripto. Luego un 10% para CX Listing, este para listarlo en exchange centralizados, hemos visto que lo están aprovechando. Y luego un 5% de la airdrop, que es en lo que nos vamos a centrar en este vídeo y que ahora mismo os enseñaré el paso a paso de cómo poder optar a los premios que van a repartir, que no son pocos. Y más abajo nos encontramos el roadmap, que vamos a ver un poco lo más importante, tanto lo que ya han cumplido como lo que está por venir. Aquí tenemos la auditoría, por si alguien la quiere revisar, la tenemos en Solidproof. Luego también están listados, como hemos visto, en CoinMarketCap. Aquí levantaron esos, bueno, no son 8.500, perdón, un pelín menos, 8.200, que en ese momento fueron más de 1.4 millones de dólares. Luego listada en Radium, listada en BitMart, también listada en CoinGecko. Ahora en MexC, mañana, cuando estéis viendo este vídeo, 14 de junio. Hasta el día 30 tenemos este airdrop, que es el que os he mencionado, de los 5 móviles de Saga y los tokens Stock, que van a repartir 25 millones de tokens, que al cambio son unos 25.000 dólares. Entonces, bueno, vemos que es un premio bastante jugoso y tenemos hasta el día 30, o sea, no os despistéis. Cuanto antes lo hagáis, mucho mejor. Y ahora os explicaré, no os preocupéis, el paso a paso. Luego en julio van a lanzar un programa de incentivos para la comunidad, bastante interesante, para fomentar que se siga hablando de la moneda y recompensar a los usuarios más activos. Tiene todo el sentido del mundo. Luego en julio también están preparando un listing en otro CX, lo que os he comentado anteriormente. Luego aquí también tienen pensado crear su propia DAO. Y esto sería lo más destacable del roadmap, entiendo que conforme vayan avanzando y lo vayan cumpliendo, pues lo irán ampliando. Y ahora sí os comento acerca del airdrop, que es por lo que habéis venido en este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en el enlace que tenéis en la descripción. Aquí se os abre esta página web, que es un formulario, donde en base a ciertas cosas que tú vas completando, vas acumulando puntos. Y lo importante es tener cuantos más puntos mejor, porque así vas a calificar más de cara al airdrop. Aquí nos están comentando justamente esto. 25 millones de tokens de stock, 25.000 dólares más o menos al cambio, más los 5 móviles de Solana, que ahora mismo no se pueden vender, o sea, no se pueden comprar, perdón, y se están vendiendo por una burrada, porque al final, claro, pues hay mucha demanda. Y te digo, creo que fue el primer día que se lanzó, se agotaron en pocos minutos. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es registrarnos dentro de este formulario. Lo podemos hacer a través de Discord, Google, Telegram o Twitter. Yo lo haré con Google con una cuenta que yo tengo, aquí a cada uno que escoja la que prefiera. Y ahora solamente tenemos que ir haciendo lo que nos piden en este formulario, que en este caso tenemos visitar la página web de Stoches, que te dan un punto por día. Luego el char, que también te dan un punto por día. Es decir, cada día que tú entres, pues vas acumulando dos puntos. Hacemos clic, le damos a clic aquí, se nos abre la página web que hemos visto anteriormente. Y si nos vamos aquí, le damos a continuar. Y fijaros que ya lo tenemos y que lo puedo volver a hacer de aquí 12 horas. Y vemos que aquí ya he sumado un punto. Luego hacemos lo mismo con el chart. Click here. Se nos abre la página web de Dextools con la información. Volvemos al formulario, le damos a continuar. Y ya la tenemos y ahora podemos hacerlo luego lo mismo al cabo de 12 horas. Luego también tenemos que seguirles en Twitter. En este caso se nos va a abrir nuestra cuenta de Twitter. Bueno, yo ya los estoy siguiendo. Y aquí lo que nos pide es que pongamos nuestro username para poder verificarlo. En este caso voy a poner el mío. Continuamos y fijo, ya lo tenemos. Ya tenemos tres entradas y así sucesivamente vamos a hacer cada punto. En este caso el retweet sería exactamente lo mismo. Reposteamos, le damos a continuar. Ya tenemos otra entrada más. Luego lo mismo con el Telegram. Entramos al Telegram. Luego haríamos lo mismo con este canal de aquí. Luego tenemos que también hacer lo mismo en Instagram. Le damos a continuar. Tenemos la entrada realizada. Lo mismo en TikTok. Luego añadir stock en nuestra whitelist de CoinMarketCap. Y aquí nos pide que pongamos nuestra wallet de Solana. Pones la tuya. Puedes poner una que ya estés usando. Una de nueva creación. La que consideres. Y ahora que hemos completado todos los objetivos que nos habían puesto. Fijaros como si nos han desbloqueado de nuevos. Que de esta forma obtenemos más puntos. Y ahora vamos a ver cuáles son y cómo tenemos que hacerlo. El primero es tuitear un tuit que ya nos ponen ellos aquí. En el cual hacemos clic en Tweet. Lo retweetearíamos nosotros. Ponemos nuestro username. Le damos a continuar. Y ya tenemos dos entradas más. Serían dos puntos adicionales. Luego también podemos crear y postear un meme de Stoges. En este caso aquí te pone un poco los requisitos. Que vamos a ver cuáles son. Aquí dice que crees un meme original basado en los three Stoges. Que sería en lo que está basado este meme. Y puede ser una imagen o un vídeo. Aquí nos ponen un ejemplo. Mismamente. Puede ser este o cualquier otro que se os ocurra. Todos los memes van a ser revisados. Y si no es un meme original. Vas a ser descalificado. O sea no te va a contar. Y lo puedes compartir en Twitter, Instagram o TikTok. Y tienes que etiquetarles a su cuenta oficial. Para que lo puedan ver y lo puedan revisar. Y adicionalmente la comunidad va a votar por los mejores memes. Y se van a añadir puntos en el leaderboard. Y encima te dan esa ayuda. De para que tú puedas obtener los recursos del proyecto. Para poder hacer los memes. Ya sea en vídeo o en foto. Te comparten esta carpeta de Google Drive. Que si haces clic tienes aquí distintas fotos. En las cuales puedes utilizar para hacer tus propios memes. Y aquí lo que tendrías que hacer sería pegar el enlace al post que tú hayas hecho. Tanto en Twitter, en Instagram o en TikTok. Y puedes sumar dos cada dos horas. O sea lo suyo también podría ser que hagas una tirada de varios memes. Y que los vayas subiendo a lo mejor uno cada día o uno cada hora. Dependiendo de la imaginación que tengas o el tiempo que tengas. Y así vas sumando puntos cada vez. Y además también puedes referir a amigos para ganar esos puntos adicionales. Aquí tienes tu enlace. Yo os dejaré el mío en la descripción por si queréis usarlo. Y si no también como bien sabéis en el grupo de Telegram. Que lo tenéis también abajo en la descripción. Hay una sección dentro del canal que son referidos. Para que os podáis ayudar entre los miembros de la comunidad. Y estos serían los requisitos para participar. Vemos que es algo súper sencillo. Y que realmente se agradece. Porque últimamente estamos viendo como los airdrops. Te piden muchísimos requisitos o muchísimo tiempo. Vemos aquí que ya veis lo que he tardado yo. En completar el 90% de lo que pide el formulario. Es súper sencillo. Y el objetivo es completarlos todos. Y los que te dan puntos. Ya sea de forma diaria o cada X horas. Hacerlo el máximo número de veces posibles. Para así acumular cuantos más puntos. Y hasta aquí sería la parte del airdrop. Ves que es súper sencillo. Y tenemos premios por 25 millones de tokens stock. Que al cambio son unos 25.000 dólares. Y luego tenemos 5 móviles de saga. Que realmente se pueden valorar en 5.000, 6.000, 7.000 dólares. Porque cada uno se está vendiendo por bastante dinero en el mercado secundario. Y repito. Tenéis hasta el 30 de junio. Yo no me dormiría. Empezaría cuanto antes. Porque así acumuláis cuantas más entradas. Cuantos más puntos posibles. Y así optáis o tenéis más posibilidades de optar a la airdrop. Y también os recomiendo como siempre. Cualquier proyecto que participéis en un airdrop. O cualquier cosa. Que lo sigáis en redes sociales. Principalmente Telegram o Twitter. Para así estar atentos a novedades que vayan sacando. Tanto del airdrop. Como del proyecto si os interesa. Y ya para finalizar. Algo curioso que me he encontrado viendo el Twitter. Es que han lanzado su propia tarjeta. Es algo que creo que en memes no había visto. Al menos yo hasta ahora. Puede que alguno lo haya lanzado. Pero yo no soy consciente de si alguno lo ha hecho. En los cuales la han lanzado con Mastercard y con UnionPay. En la cual tú puedes gastar tus tokens stock. O sea tú puedes ir con tu tarjeta y gastar en cualquier establecimiento. O si no retirar los stock y canjearlos por dinero. O sea por fiat. Y puedes hacer la preorden ahora mismo. No sé cuánta gente habrá participado. Porque este post es de hace pocos días. Es del 7 de junio. Y si haces clic en este enlace. Te redirige a la página web de la tarjeta. Aquí tenéis más información por si la queréis investigar. Y abajo del todo. Siempre te tienes que poner el mail. Y te apuntarías en la whitelist. Y de momento los únicos que la van a recibir van a ser mil personas. Así que bueno. A ver si tienes suerte. Y eres uno de los afortunados. Y hasta aquí el vídeo familia. Espero que os te haya gustado esta información. Si es así like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.